El Kingward es un alojamiento situado en Londres que ofrece wifi gratuita y vistas al jardín. Este apartamento ofrece alojamiento con balcón. Este apartamento cuenta con tres dormitorios, patio, sala de estar y televisión de pantalla plana. El apartamento también dispone de cocina, y baño con bañera y artículos de aseo gratuitos. Brick Lane está a 600 metros del apartamento. El aeropuerto más cercano es el de London City, ubicado a 10 kilómetros. Power Hamlet es una opción genial para los viajeros interesados en pasear junto al río, los bares y los pubs. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.